Un poquito de que va este juego que tiene tan buena pinta, que viene en esta caja tan chula y por fin alguien ha pensado que las cajas son para siempre y se lo ha currado muy bien, así me gusta y recuerda un poquito al Dixit es para 4 a 8 jugadores y duran unos 45 minutos cada partida porque son varias rondas y bueno, se parece un poco al Dixit porque es como muy abierto tienes unas cartas que sugieren muchas cosas con unas ilustraciones preciosas, por cierto y entonces se llama detective porque tienes que descubrir el conspirador que hay entre vosotros viene con estas libretitas, entonces cada partida, o sea, cada ronda hay un jugador activo y tiene que elegir una palabra con la que quiere que jueguen el resto de los jugadores entonces apuntas la misma palabra en todas menos en una y el que no tiene la palabra es el conspirador entonces tiene que disimular e ir poniendo cartas que más o menos cuadren con la palabra imagínate que hemos puesto en las libretas bebida a todos, menos a uno pues la gente puede echar este tipo de cartas este por ejemplo tiene ahí, este tiene una tacita, este tiene una tetera pero claro, la primera ronda pues igual echas esta y le toca al conspirador el siguiente y puede pensar que tienes escrito setas y busca otra carta que haya por aquí que tenga setas o que tenga cosas de la naturaleza o que tengan que ver con la magia porque le ha inspirado esa y él piensa que tú tienes escrito en tu libreta magia o otra cosa y entonces pues echaría otra carta y si no cuadra al final en la ronda de la última ronda cuando ya todos han echado cartas tienes que pensar pues a quién ha tocado el ser conspirador y según lo que haya echado pues lo botas lo botas con estas lupitas tan cucas que hay que se ponen en el indicador del personaje osea del jugador que es este que no le quita el troque y estos son los puntos que te vas llevando me encantan estas que son como de maderita te las voy a enseñar algunas cartas más ya en lo que queda del vídeo porque son preciosas eh y hay un montonazo hay un pedazo taco de cartas que puedes jugar vamos es casi infinito este juego pues muy sugerentes ¿verdad? son así como con tanta chicha y tantos detallitos y tanta cosa y al final sirven todas para muchas palabras diferentes y las normas son muy poquitas son muy básicas eh osea viene un folletito mínimo osea que te sientas y en nada en 5 minutitos ya estás jugando estas son todas las normas también te dice que puedes hacer partidas temáticas pues venga vamos a jugar solo pues con países o por ejemplo no sé o con gente conocida ¿no? puede ser divertido también y esto os quería enseñar así que se llama Detective Club y ya lo tenéis en lafricileria.com podéis echarle un ojillo